El Chibolo Es importante hacer una ensalada Ten cuidado porque me encuentro con los tres cruzones Rockers no me llevan para mi, date vuelta Pusco menos cada vez que lo hago en esta Buscame la fiesta, porque tengo una ensalada Y el dedo de los César Una ensalada César Y yo a todos les bajo el dedo Vengo aquí y yo me la la creo A los tres les doy un paseo Mi estilo es más feo Con los tres si quieren boxeo A los tres los pongo en cuatro y les meto el... Feo, feo, feo Si mal aquí yo te rapeo, feo, feo Igual lo creo, boxeo, boxeo Bloqueo, bloqueo, bloqueo ¿Por qué tocamos dentro del patrón? ¿Por qué tocamos dentro del patrón? Y a pedirnos no hagas la demon bro Que la cagaste del primer patrón Eo, eo Si vos no sabes de que yo te echa feo Mano, tampoco me mire feo La versión de antes es de Dracuqueo ¿Qué haces? Si vos lo que me pasa No puedes conmigo el pedazo de lacra He venido con mi flaca Arras ensaladas y Pompeya comiendo la espinaca Pero, eo, no importa mi rocho Tu flaca es menor de 18 Pa' ver pa' como yo, no me importa nada yo Hey yo, hey yo, eh Después te dejo morocho No sé nada mucho menos que este rocho Que venga del rapper nunca represente Tienes la pepe, pepe, yo sé Te rompo el peronel, te dejo un culo como un pepper Yo solo estoy atacando Y de aquí siempre super happy Tú tienes cara de bobo Porque a ti delicio tu papi Hey, yo no dejo batalla a los azares Es muy fácil ganar que los jueces Tienes ahí a tus familiares Y de aquí siempre Oye, hey, hey. Yo dirige Oye, oye Hey, hey, hey Tres, dos No te esperes, no lo hiciste bien Cero de cien, yo nueve de diez Casi perfecto y lo sé Porque soy un dios y dices amén Que fuerte, idiota, este no acota Clásico, aquí puto fuerza brota Tú eres perrota, tú eres idiota Desde la A a la Z, en medio la J Ey, te maté en gofita Chibolo, no puedes conmigo, mejor que tú sigas Habla de que mi franca menor de 18 A mí me gustan de tres dígitos para arriba No me ganaste Íbamos a soltarme, mi causa te pasó del patrón El veneco está con hambre De más de 17 conté de dígitos, huevón A mí me gustan con más de tres actas de defunción Por eso tu abuela me gustó Si tu abuela me dijo por dos ¿Qué broma? Sí, sí, dale Queda una más y en tu seis yo me lanzo Contra los tres yo soy el que más avanzo Y yo nunca me canso Entre puros patos los gansos Y después de escucharme ese ganso te lo vas a jalar Porque sabes que yo hasta silbir puedo sonar genial De tres dígitos siempre te sueles cachar Seguro te tiraste a la loca del juego de calamar No, 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 no Jurado, pasan dos, solo hay una réplica en tres Dos, una, uno ¡Tailer Egino! ¡Pasan Tailer Egino! ¡Pasan Tailer Egino! ¡No!